En Noticia Nacional, al menos dos soldados murieron y 25 resultaron heridos el martes en un ataque con explosivos contra una base militar en Arauca, atribuido al Ejército de Liberación Nacional ELN. Informaron autoridades en medio de una crisis de negociaciones de paz con esa guerrilla. Al menos dos soldados murieron y 25 resultaron heridos el martes en un ataque con explosivos contra una base militar en el este de Colombia. La agresión fue atribuida a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en el poblado de Puerto Jordán del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. Un portavoz de las Fuerzas Armadas confirmó a la FP el fallecimiento de los dos militares y precisó que entre los heridos hay cuatro oficiales, siete suboficiales y 14 soldados más. Según las fuerzas militares, las explosiones ocurrieron a menos de un kilómetro de una escuela donde había al menos 300 niños, por lo que consideran el ataque como una infracción al derecho internacional humanitario. En agosto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció la reanudación de la ofensiva militar contra el ELN, tras el fin del cese el fuego que regía desde 2023. Los ataques de la guerrilla contra objetivos militares se han intensificado desde que decidió no retomar la tregua a inicios de ese mes, entre turbulencias en las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro. El ELN señaló incumplimientos del gobierno de los acuerdos firmados durante los primeros ciclos de negociaciones. Petro intenta desactivar el conflicto armado de seis décadas dialogando con las guerrillas y algunas poderosas bandas criminales ligadas al narcotráfico.